Las siguientes incursiones mexicanas a los Estados Unidos son conocidas como batallas de la frontera, enfrentamientos ocurridos durante la Revolución Mexicana, que normalmente no pasaron a mayores, aunque en algunos casos elevaron la tensión entre ambos bandos a límites críticos. En 1911, algunos rebeldes mexicanos y extranjeros, organizados desde Los Ángeles, Estados Unidos, planean el inicio de un movimiento libertario en México, que tenía como finalidad erradicar el sistema político de todo el país, y en su lugar, establecer un nuevo estado socialista. El movimiento debía estallar en algún estado norteño, preferentemente el territorio de Baja California, donde las fuerzas federales eran sumamente escasas, y en caso de tener éxito, se pudiera extender al resto del país rápidamente. Sin embargo, esta idea estuvo desde un inicio plagada de confusión, pues entre los mismos líderes del movimiento había quien aseguraba que el fin era solo un cambio en la política mexicana, otros que crearían un nuevo país en el norte de México, llamado República de Madero. Y el hecho de que hubiera más extranjeros que mexicanos en el grupo, hacía pensar a todos que se trataba de filibusteros que buscaban la anexión de Baja California a los Estados Unidos. El movimiento rápidamente se enemistó con los otros líderes de la Revolución Mexicana, especialmente con Madero, y en junio de 1911 se enfrentaron con las fuerzas del ejército mexicano en Tijuana, donde fueron derrotados. Algunos, que alcanzaron a escapar, intentaron escabullirse a los Estados Unidos y enfrentarse a las autoridades de ese país, pero fueron arrestados rápidamente. Esta pequeña incursión de algunos minutos marcó el inicio de las batallas de la frontera. Ese mismo año se desata un combate en el poblado de Aguaprieta, Sonora, entre revolucionarios maderistas y las fuerzas fieles a Porfirio Díaz. Por alguna razón, los soldados mexicanos cruzaron a Douglas, Arizona, y atacaron a varios soldados estadounidenses, que rápidamente intervinieron en la batalla, derrotando a los porfiristas. Gracias a esto, los revolucionarios consiguieron el control de Aguaprieta. En abril de 1911 inició la segunda batalla por el control de Ciudad Juárez, entre revolucionarios liderados por Pancho Villa y las fuerzas leales a Porfirio. El fuego cruzado se extiende hasta el poblado vecino de El Paso, Texas, lo que ocasiona que tropas del Tío Sam intervengan nuevamente, provocando bajas en ambos lados de la frontera. En 1913, la ciudad de Nogales, Sonora, defendida por soldados fieles al usurpador Victoriano Huerta, fue atacada por 2.000 hombres comandados por Álvaro Obregón. La paliza provocada por el manco de Zelaya fue tal que los militares tuvieron que cruzar la frontera y huir hacia el norte, en donde fueron interceptados por la armada estadounidense, ante los cuales se rindieron. En 1914, durante la batalla de Naco, Sonora, el fuego cruzado alcanza tal magnitud que incluso traspasa la frontera, hiriendo a varios Buffalo Soldiers en Arizona. Sin embargo, en esta ocasión los estadounidenses se mantuvieron neutrales. En 1915, se suscita un enfrentamiento entre Pancho Villa y el general Obregón, en la frontera de Nogales. Durante la refriega, algunos villistas cruzan la frontera y atacan a los soldados estadounidenses, desatando un pequeño enfrentamiento internacional de media hora, que deja como resultado varios revolucionarios caídos, así como una baja estadounidense. El 9 de marzo de 1916, Pancho Villa y alrededor de 500 hombres cruzan la frontera y atacan directamente el poblado de Columbus, Nuevo México, siendo el ataque más desastroso y mediático del que quedó constancia. Se cree que Doroteo Arango buscaba venganza por la ayuda que estaba dando Estados Unidos a las fuerzas constitucionalistas, entonces enemigos del Centauro del Norte, además de que quería saldar cuentas con un estafador de Columbus, que le había vendido pertrechos defectuosos, provocando que perdiera sus batallas más importantes. Poco después, el 5 de mayo, las fuerzas villistas, compuestas por 200 hombres, vuelven a cruzar la frontera y atacan los poblados de Glen Springs y Boquillas, en Texas. El propósito es hacerse de pertrechos y armamento. Insólitamente, son repelidos por apenas 9 soldados estadounidenses. Los líderes de esta expedición villista son capturados por el ejército vecino, mientras que el resto logra huir. Sin embargo, esta acción tuvo consecuencias, ya que los Estados Unidos mandaron una pequeña guarnición de 18 soldados a México para capturar a los responsables, con los cuales nunca pudieron dar. Algunas incursiones menores a territorio estadounidense siguieron ocurriendo por parte de los revolucionarios. La más trascendente sucedió el 15 de junio, cuando un pequeño grupo cruzó a San Ignacio, Texas, provocando cuatro bajas estadounidenses. Los revolucionarios volvieron a cruzar un par de semanas después, causando otras dos bajas anglosajonas. En agosto de 1918 ocurre la batalla de ambos Nogales, enfrentando la ciudad de Nogales, Sonora, con Nogales, Arizona, provocando bajas en ambos lados de la frontera. En 1919 se desata la última batalla de la frontera, cuando Pancho Villa, junto a casi 10.000 revolucionarios, intentan tomar Ciudad Juárez, también atacando la ciudad vecina del Paso. Los ejércitos de México y Estados Unidos unieron fuerzas contra él, derrotándolo. Villa huyó a Durango, donde intentó tomar la capital, fracasando nuevamente. Después de estos reveses, Villa se retiraría para siempre de los conflictos armados, logrando conseguir el perdón oficial de Venustiano Carranza. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron, tenemos una cita todos los jueves a las 8 pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima. ¡Gracias!